Resoleste Al terminar la estrada Dios te ha guardado Conducto en su amor Resoleste Al terminar la estrada Per l'amor di Dio Dios te benedica Resoleste Al terminar la estrada Dios te ha guardado Conducto en su amor Resoleste Al terminar la estrada Dios te benedica Dios te benedica Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!